Alfilmania Llorar, llorar, llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, llorar, llorar Quiero encontrar el ay que termine esta condena Llorar, llorar, llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y embriagabas con tu dulzura Línea que sol, que iluminabas frente mío Aquella noche que nunca olvido Yo la recuerdo, la busco siempre Dice que un día la encontraré Voy preguntando por todas partes Dicen que nadie la vuelvo a ver Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, llorar, llorar Quiero encontrar el ay que termine esta condena Llorar, llorar, llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Línea que sol, que iluminabas frente mío Aquella noche que nunca olvido Solo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Eras una rosa hermosa Que hábilmente supiste ocultar Una espina filosa Que me haría sangrar En bajo este cariño Que ella nunca tendrá Y hoy arrepentida Después de tu traición Pretendes que me olvide De tanto dolor Y yo tengo Con lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Mentira, mentira, mentira Tu amor me lastima Tu amor me hace daño Mentira, mentira, mentira Cuando me acaricias Diciendo te amo Mentira, mentira, mentira No eres tan mía Me engañas con otro De tu vida yo soy un juguete Y tú te entretienes con mi corazón Para ti yo soy un pasatiempo Y no me arrepiento Que tonto que soy Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina Te espera un amigo Y mentira De tu boca son todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorando Tiene un reloj de oro Un traje fino Y un auto nuevo Tiene las manos suaves Dos apellidos Y mucho vuelo Te prometió riquezas Llevarte un mundo extraordinario El suelo puede ofrecerte Un amor triste de millonario El suelo puede ofrecerte Un amor triste de millonario Yo tengo las manos rudas De tanto y tanto Labrar la tierra Y tengo la piel morena Que con la tuya También se lleva Yo no te prometo nada Tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande Verás querida Que bien te alcanza Y traigo un cariño grande Verás querida Que bien te alcanza Amor de millonario No te puedo dar Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Amor de millonario No te puedo dar Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Dejarte ya no podría, pues en tus brazos vivo atrapado Es por culpa de tu boca que con mentiras me he enamorado Te quiero pero no entiendo el porqué de tus mentiras Mentiras, sólo mentiras que me hacen daño, que me lastiman Mentiras, sólo mentiras que me hacen daño, que me lastiman Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Pero qué boca esa que tú tienes, mentirosa, mentirosa Gira el mundo, gira y no me digas Que te vas y que no vuelves Porque sé que no es verdad Gira el mundo, gira y en sus vueltas Pasarás frente a mi puerta Y tendrás ganas de entrar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino Tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otro ocupe tu lugar Alfilmanía 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 Tu piel morena Tu piel morena Cómo me quema Cómo me quema Tu piel morena Tu piel morena Cómo me quema Cómo me quema No sé qué tiene tu piel Que al acercarme enloquece No sé qué tiene tu piel Que si la mesa florece No sé qué tiene tu piel Cuando se une a la mía Quisiera en ese momento Quisiera en ese momento parar la noche Parar el tiempo Y en tu refugio de amor Un fuego eterno Tu piel morena Tu piel morena Cómo me quema Cómo me quema Te conocí Y al poco tiempo fuimos amantes Y me entregaste tu corazón Después me fui Después me fui Con el silencio de los gitanos Y con la mano te dije adiós Después volví Porque pensaba que me esperabas Y que morías sin mi calor Y me dijeron que ya no estabas Que te escapaste con otro amor Y me dijeron que ya no estabas Que te escapaste con otro amor Y le diste a mi corazón Jaque mate Jaque mate Y me dejaste sin corazón Y le diste a mi corazón Jaque mate Jaque mate Y la partida se terminó Sé que no vas a cambiar Tú no dices la verdad Sé que vas a continuar Ofreciéndome tu falsedad Sé que no vas a cambiar ¿Para qué vamos a hablar? Sé que tú podrás buscar Otro que ocupe mi lugar Ya no quiero continuar Todo prefiero olvidar Ya no quiero más pensar Esa no es forma de amar Ay, negrita De mi vida De mi vida Eres tú Ay, negrita Ay, negrita Dulce dueña Dulce dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Al mirada Al mirada cuando pasa por mi lado La muchacha quinceañera Que deseo La descubro que me observe enamorada Con sus ojos a su lado Con los cielos Y es entonces que la encuentro tan bonita Que me late el corazón y tan ligero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero Más la quiero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero Más la quiero Colegiala Quinceañera Tu melena Suelta al viento Colegiala Quinceañera De boquita Color fuego Colegiala Quinceañera Cuyo andar Es como un sueño Colegiala Quinceañera Colegiala Yo te quiero Alfilmanía 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 Al filmmanía Alfilmanía Al Filmania Al Filmania Al Filmania Al Filmania Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor Y de comprensión Vos conmigo no jugas Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor Y de comprensión Vos conmigo no jugas Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Te pido un poco de piedad Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado miras Ya no sé lo que es cariño Te pido un poco de piedad Y me estoy volviendo loco Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor Y de comprensión Vos conmigo no jugas Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Hoy mismo me voy de casa Y me estoy volviendo loco Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor Y de comprensión Vos conmigo no jugas Esto se termina acá Y me estoy volviendo loco Hoy mismo me voy de casa Y me voy de casa Vos conmigo no jugas Te pido un poco de piedad Por tu falta de amor Y me estoy volviendo loco Y de comprensión Y de comprensión En mi parte Y de comprensión Y de comprensión Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, quiero perderlas Pero mi vida es un infierno Amigo Colin, los alfiles te llevamos siempre en nuestros corazones Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno No quiero libertad No quiero herir No quiero herir No queremos herir ¡Gracias por ver! Ay madre querida, hoy es tu cumpleaños, espero te llegue este humilde papel Perdón yo te pido no haberte escuchado cuando me decías que no estaba bien Salir por las noches con esos amigos que buscan placeres en drogas y alcohol Y así fui perdiendo toda mi familia, estoy entre rejas, esto es un horror Mamita te pido que hoy me perdones porque estoy pagando aquel grave error La cárcel me impide estar hoy contigo, me siento culpable, tengo un gran dolor Llorando me acuerdo que hoy es tu cumpleaños, mamita querida te pido perdón Pensando imagino una mesa larga Y una torta inmensa, sueño compartir Pero en esta celda, triste acongojado Te canto bajito, el cumple feliz Yo sé que me extrañas y me has perdonado Muy dentro te siento, quiero estar ahí Por eso dejaste, muy cerquita tuyo La silla vacía, que era para mí Mamita te pido que hoy me perdones porque estoy pagando aquel grave error La cárcel me impide estar hoy contigo, me siento culpable, tengo un gran dolor Llorando me acuerdo que hoy es tu cumpleaños, mamita querida, te pido perdón Llorando me acuerdo que hoy es tu cumpleaños, mamita querida, te pido perdón Culpables son tus ojos Que un día me miraron Fue para mí, fue para mí un flechazo Porque me enamoraron, me enamoraron Culpables son tus ojos Que un día me miraron, fue para mí un flechazo Fue para mí un flechazo Porque me enamoraron, me enamoraron Y desde ese momento Pensé que yo soñaba Fue un sueño verdadero Porque me ilusionaba, me ilusionaba Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Porque me enamoraron Porque me enamoraron Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos De haberme embrujado De haberme embrujado Y a ese fuego intenso, mi amor quedó atrapado Yo me creí un ángel, que junto a ti volaba Con mis alas al viento, por el cielo paseaba Y yo paseaba, contento por tus besos Feliz y enamorado, estoy viviendo un sueño Jamás he imaginado, no he imaginado Culpables son tus ojos, porque me enamoraron Culpables son tus ojos, de haberme ilusionado Culpables son tus ojos, de haberme empujado Y a ese fuego intenso, mi amor quedó atrapado Música Mira, 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 lo que me hiciste Mi vida está muy cambiada, castigada, abandonada Mira, 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 lo que me hiciste Solo triste y amargado, como si estaría embrujado Muchos años convivimos, fueron años de pasión Caminamos por la vida, corazón con corazón Muchos sueños compartimos, con la misma ilusión Y hoy estamos separados, sin ninguna explicación Mira, 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 lo que me hiciste Música Mi vida está muy cambiada, castigada, abandonada Mira, 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 lo que me hiciste Solo triste y amargado, como si estaría embrujado Música Nuestro amor se fue enfermando Hay frío en tu corazón Las caricias se esfumaron Y el cariño se perdió Nada hicimos por salvarlo Hasta que ese amor murió Cada uno por su lado Y la historia terminó Mira, 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 lo que me hiciste Mi vida está muy cambiada, castigada, abandonada Mira, 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 lo que me hiciste Solo triste y amargado, como si estaría embrujado Mira, 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 lo que me hiciste Mi vida está muy cambiada, castigada, abandonada Mi vida está muy cambiada, castigada, abandonada Mira, 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 lo que me hiciste Solo triste y amargado Me contaron que te vieron muy bojacho en ese bar Porque sé que sé que soy tu amigo Hoy me atrevo a preguntar ¿Cuál es la causa, el motivo Para hundirte en el alcohol? Siempre fuiste un hombre entero Responsable y con honor Lo que dicen son verdades Que hoy te voy a confesar Fue un camino equivocado Que empecé a transitar De culpa de haber perdido Lo más grande de mi vida Tuve una hermosa familia Y no la supe cuidar Yo proclenco tu dolor No lo hagas, te lo ruego Siempre fuiste el mejor De los amigos que tengo Voy a intentar y prometo Que voy a reflexionar Por mis hijos, por mis viejos Sé que lo voy a lograr Alejandro Vélez Gracias por cantar esta canción Con los alfiles Por tantos años de amistad Gracias por invitarme a cantar junto ¡Vámonos alfiles! El dolor es tan intenso Que no me deja pensar Intenté huir de esto Y no lo pude lograr El alcohol promete olvido Y desde el infierno a escapar Pero luego me despierto A enfrentar la realidad Yo contento tu dolor No lo hagas, te lo ruego Siempre fuiste el mejor De los amigos que tengo Hoy intento y prometo Que voy a reflexionar Por mis hijos, por mis viejos Sé que lo voy a lograr Te doy mil gracias al cielo Por aceptar mi pedido Soy tu amigo desde siempre Y no quiero verte perdido Yo también te lo agradezco Me perdí en el alcohol Creí mitigar mi pena Quise calmar mi dolor Amigos para siempre Amigos para siempre amigos Amigos para siempre amigos Amigos para siempre amigos Sos mi amigo de verdad Amigos para siempre amigos Amigos para siempre amigos Amigos para siempre amigos Soy tu amigo de verdad Cuatro palabras, amor te bastaron Para matar, matar, matar me a quemar ropas Cuatro palabras, como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más tu boca Cuatro palabras, me dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente, a ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras, me bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiendo mi alma Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu polla Que a mí me bastó Para morir, morir, morir Morir de amor Oh, 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 oh Música Cuando palabras como estiletes, como filosas maquiavélicas de espadas Se me clavaron bajo del vientre y me dejaron malherido y sin palabras Cuando palabras quedan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente Que a ti te bastaron para echarme a volar Cuando palabras me bastaron solamente Para que ni en cuatro días yo me vuelva a levantar Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, yo rompiendo mi alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó para morir Morir, morir, morir de amor Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiendo mi alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó para morir Morir, 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 morir de amor Morir, morir de amor Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me ha quemar ropas Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más No más tu boca Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Me bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndote alba Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu polla Que a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Oh, 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 oh Música Cuando palabras como estiletes, como filosas maquiavélicas de espadas Se me clavaron bajo del vientre y me dejaron malherido y sin palabras Cuando palabras llevan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente Que a ti te bastaron para echarme a volar Cuando palabras me bastaron solamente Para que ni en cuatro días yo me vuelva a levantar Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños y rompiendo mi alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños y rompiendo mi alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mí me bastó Para morir, 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 morir de amor Salieron de tu boca y a mí me bastó Salieron de los alfiles con mucho cariño Muchas gracias por la amistad de tantos años Y por compartir tantos estonarios Por eso todo el mundo con las manitas arriba haciendo palmas ¡Cállate ahora! Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su ofenso No quiero herirlas, quiero perderlas Pero mi vida es un infierno Amigo Cody, los alfiles Te llevamos siempre en nuestros corazones Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Todos me van a mirar, debo perderlo Pero mi vida es un infierno Y me van a mirar, debo perderlas Y que debo perderlas Gracias.